La Secretaría de Economía, se, encabezada por Graciela Márquez Colín, emitió a través de redes sociales en un comunicado que México se empodera en atracción para inversión en el sector minero. México repuntó 15 lugares en atracción de inversión para el sector minero, por lo que ahora ostenta el lugar número 29, como lo sustenta el reporte Survey of Mininavs Companies 2018 del Instituto Fraser, el cual evaluó 83 países. En vísperas del México Mininav Day, en el evento Prospectors, escala de 0 a 100 en índice de atracción de inversión, según el Centro de Investigación Canadiense que mide la percepción que tienen los inversionistas a nivel mundial sobre las ventajas que ofrece a la inversión minera un territorio. PDAC Cabe destacar que el México Mininav Day es el evento internacional de promoción minera con mayor relevancia para el Gobierno de México, cuyo objetivo principal es mantener la captación de inversiones en exploración minera en Latinoamérica y a nivel mundial. Acciones encabezadas por la SE como cabeza de sector, mediante de la Subsecretaría de Minería. Por su parte, Francisco Quiroga, subsecretario de Minería, tiene la misión de incentivar la inversión en el país, a lo que externó. Las reuniones con los inversionistas son necesarias para reforzar la confianza en el país, tanto del capital nacional como extranjero, porque la inversión pública no alcanzaría para crecer como lo necesita el país. La Convención Anual de PDAC, que toma lugar del 3 al 6 de marzo de este año, contará con la participación de compañías mineras, empresas proveedoras de servicios, desarrolladores, geocientíficos, consultores, ejecutivos, autoridades del Gobierno canadiense, directivos de instituciones financieras y legales de la industria minera, provenientes de más de 130 países. La participación de México constará de un estado del Servicio Geológico Mexicano, SGM, en el cual será presentada la herramienta digital Geoinfomex a fin de promover información oportuna en materia geológica y que los inversionistas conozcan el potencial minero del país. Con información de la página oficial del Gobierno de México y la cuenta oficial de Twitter de las C. Fotos tomadas de la cuenta oficial de Twitter de las C. El Sol de Hermosillo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.